Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que buena es tu taca y tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te choco me mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte la vaina loca No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me recontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratata Now ladies Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le de Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah Desde el tiempo del mundo Fuego 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 Bacano De XK Y esto fue Tu fuego La música del futuro Tu lights one Tu sabes Tu baila dura Estrilla de baile Estrilla de baile Estrilla de baile Yeah, yo Gracias por ver el video.